Saludos, que tal mi gente, vengan dentro de tu canal, suscríbete, dale like, esperando que todos estén pasando un feliz domingo, todos los seguidores de este canal y sus familiares, quiero felicitar a mi hermano, mi querido amigo y fiel colaborador del canal, William Prevali, y a su esposa y toda su bella familia que están recibiendo una bebé en su familia. Tuvieron una bebé muy grande, hermosa, saludable, que Dios le dé mucha vida, salud y bendiciones. Vámonos con este video. En días atrás, Listín Diario publicó esta foto aquí, que un mangú en RD sale por más de 600 pesos. Está caro un mangú, venlo ahí, pero ellos pusieron un mangú nada más con salami y un chingo de mangú. Voy a decir algo, porque amanecí con los poderes puertos hoy, voy a desmentir algo a los habladores de las redes sociales, Listín Diario que publicó, con 600 pesos, hay que tener 600 pesos para un mangú con salami. Vengan aquí, miren, a 2 por 25 esa macana, miren, 50 pesos de plátano hay ahí, mirenlo ahí, 6 plátanos, pero miren, 6 plátanos son por una familia, una familia, 50, 75 pesos. Una libra de salami, una libra de salami, 130, vaya sumando ahí, vaya sumando 130, pero miren, un aceite, un sobre de aceite, 25 pesos. Pero vamos a ponerle la cebolla, que no mencionaron la cebolla, hay 25 pesos de cebolla, pero vamos a poner una libra de queso, vaya sumando a 130, 130 de salami, 130 de queso, 75 y 25 son 100, van dos 60 y 25, 85. Pero vamos a ponerle también, los huevos, los huevos, ¿dónde están los huevos? Vamos a ponerle, vamos a ponerle 4, 6, 8, 10 huevos, 2, 4, 6, 10 huevos a 6 pesos, son 60 pesos, ¿cuánto van? ¿cuánto van? 3,45. 3,45, vamos a ponerle un ejicito para decorar, lo verde, un ejicito morrón, el mangún, chapeado por arriba, tirado ahí, van 3,45. Pero vamos a ponerle más plátanos, vamos a ponerle más plátanos, vamos a ponerle más plátanos, vamos a ponerle plátanos, vamos a ponerle plátanos, ahí hay plátanos, déjame ver, estos son de 10. aquí tenemos cuantos plátanos 75 pesos 75 y 25 100 100 pesos de plátanos 150 pesos de plátanos por si esos seis no dan ahí come una familia de seis miembros malo vecino y después su mantequilla vamos a poner la mantequilla para el mangú vaya sumando su mantequilla 30 pesos sume 30 pesos y si le quiere poner un chiste al mangú para que quede un poquito más suave póngale una leche de 25 pesos para que quede un chiste más suave mangú estos habladores el diablo 400 pesos 400 pesos y quedan 200 pesos todo día para para comprarlo de pollo para comida para comprar jugo ok cada 200 espérate un fruton un fruton o un jugo va a poner un fruton un fruton va a poner un jugo fruton míralo ahí 85 80 pesos cuenta eso sumalo 480 480 quedan 120 esos 20 pesos 120 se fueron de gas vamos a decir que no se va un galón de gas en un mangú con salada mil quesos los tres golpes están ahí 10 huevos ahora vamos a ver este mangucito que yo compré hoy para desayunarme me salió por 12 cañones 12 dólares el dólar está 53 y lo multiplicamos 12 dólares por 53 pesos a 636 cañones vean para allá vemos aquí hay mucho mangú hay mucha cebolla un par de huevo frito le echaron en vez de salami le echaron esta vaina jamón y queso 12 cañones si la chamaca está buena la que se lo vendió 2 pesos de propina también así que yo entiendo que la cosa está cara en santo domingo como nunca se había visto pero no solamente es en república americana que la vaina está cara en el mundo entero coñazo así que muchas gracias gracias por informarnos el agua moja quiero que mi gente de adentro para que te enteres de la noticia más rápido que flash para que la noticia te llegue primero que todo el mundo y para que formes parte de la familia de adentro tópale el botoncito rojo ese que está subiendo ahí pa después dale la campanita clic y ya bien adentro donde se habla la verdad cuñazo que sueño con ella cada noche con ella y y y y y y y y Gracias.